Qué bueno, pachá. 30 años ya en la televisión. Parece que fue ayer, porque antes de esos 30 años, tú eras control y aprendiste mucho. En el gran JG, con José Guillermo Suet, Víctor Víctor, José Jaques, Fran Rodríguez, Darío Fernández y un equipo. Eso fue una escuela indiscutiblemente, pero aprendiste demasiado. Y por eso, 30 años después, tú sigues creciendo. Felicidades. Felicidades por tus éxitos. Y felicidades porque ha podido mantenerte y porque ha hecho un trabajo que en su momento, sobre todo, fue innovador. Cuando tú surgiste, cambiaste un poco la imagen de los presentadores en televisión y le diste frescura con tu juventud. Increíblemente, la gente no sabe tu edad. Tú no te pones viejo. Felicidades.